Los copas que se pueden también acompañar Los invitamos a todos mis gente que están sentados ahí También se pueden bailar, se pueden acompañar El baile que bajo no hay que estar ahí ¿Y cómo dice? El baile que bajo no hay que estar ahí El baile que bajo no hay que estar ahí El baile que bajo no hay que estar ahí Los besos de Guadalupe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.